Hola a todas y todos, como lo pudieron ver en el título en este vídeo, todavía sigo carelada porque voy a estar probando algunos productos nuevos en el mercado o nuevos para mí porque no los había visto, encontrado, probado, etc. Así que sin más preámbulos comencemos con este vídeo. Lo primero que voy a probar es esta base de Dulce Bella, creo que es una base nueva, se llama Velvet Touch. Esta base me llamó mucho la atención porque en los comentarios de la página de Instagram una chica preguntó qué beneficios trae y si era para piel grasa. La página de Dulce Bella le responde, sí, es especial para piel grasa, es de alta cobertura y larga duración. Entonces, por supuesto, tenía que probarla. La verdad me decepcionó un poquito el rango de colores, creí que la número 4 era un poquito más oscura y que la 3 me iba a quedar bien, pero viéndola en la tienda, la número 3 era muy clarita y miren el color de la número 4, es la más oscura que tiene la marca, lo cual me parece siempre una ridiculezca. Son marcas que conocen el público que hay en Colombia, que somos todas súper diversas, que no solamente hay personas de piel porcelana o piel blanca o piel morena, sino que estamos desde la más blanca hasta las chicas súper chocolate, entonces es bastante decepcionante, pero bueno, voy a sacudirla. Viene en esta cajita y tuvo un valor de $10.500 pesos, no dice cómo aplicarse, solamente en la caja dice que promete hasta 24 horas de... ¿cómo se dice? ¿Cómo será en español? ¿Por qué no lo ponen en español? De resistencia, digamos. El primer ingrediente de esta base es el agua, por lo que es ideal para las pieles grasas, trae un dosificador que pareciera no funcionar, ok. Uy, es bastante densa, de hecho es un poquito duro sacarlo del empaque. El color no se ve nada mal, tiene una consistencia como un poquito de gel, no es tan líquida como la base de mate natural de bokeh, por ejemplo, y vamos a ver qué tal le va cubriendo. Uy, es un poquito oscura para mi tono de piel, pero ya la número 3 era demasiado clarita, entonces... ¡Wow! Es espesa. Dios mío santo, ¿qué es esta cobertura? La verdad, estoy supremamente sorprendida con la cobertura que tiene esta base. Eso sí, es una base bastante pesada, plastic fantastic, full cobertura, como de Instagram y cosas así. Es una base de muy fácil manejo, como lo pudieron ver, la apliqué solamente con los dedos y quedó súper linda. Ahora voy a difuminar un poco más con una esponja humedecida para ver qué tal queda el acabado. Es un poquito pesada, la verdad. Se siente en la piel y se siente como grasosita, no sé. O no sé si la sensación es porque todavía no se ha secado por completo. De igual manera, también vi en uno de los comentarios que recomendaban sellarla con polvo, entonces creo que no es una base que se seque ella solita. De hecho, queda súper pegajosa y se transfiere. Entonces, súper recomendado sellarla con polvo, porque si no, en cuanto saludemos a alguien de pico, se nos quedó con media cara. Bueno, en este lado, como el acné no me dio tan duro, no es un área que tenga que cubrir tanto, entonces voy a utilizar... vamos a ver qué tal funciona con brocha. Esta brocha, la verdad, me ha parecido súper chévere. Es la número 22 Blusher & Blender de Ubu. La pueden conseguir en el éxito y, por cierto, están en promoción como hasta el 15, del 15 al 15, o sea, del 15 de abril al 15 de mayo. Vamos a ver. Aunque esta zona, la verdad, no sé qué me pasó. Esto puede ser como la falta de cuidado de la piel, porque estuve súper desjuiciada la semana pasada, comiendo un montón de chucherías, entonces también necesita un poquitico de amor. Bueno, con brocha es mucho más fácil como adelgazar la fórmula, no sé cómo sea el término en español. Y sigue teniendo una muy buena cobertura. De hecho, de esta manera, creo que utilizo menos producto. Está un poquito más oscura que mi tono de piel y más roja. Típico. En cámara el color se ve bien, aunque el rostro está mucho más oscuro que mi cuello, entonces voy a utilizar un corrector más clarito que mi tono de piel. Este es el número 2 Avellana de B2U para iluminar y darle como un balance al rostro. Entonces ilumino debajo de los ojos, aquí mis ojerichas, la parte superior del pómulo, el centro de la nariz, el centro de la frente y debajo del contorno, como aquí toda la mandíbula. Y también la cumbamba. Primero voy a compactar este corrector como a toquecitos. Y ahora con una esponja humedecida, miren que esta no tiene, no está como chorreando agua, sino que simplemente la puse debajo de la canilla y la escurrí súper bien para que creciera. Voy dando toquecitos para que absorba el exceso de producto. Y listo, miren que así el rostro toma un poquito más de dimensión. Me parece que cuando la base queda más oscura y no combina muy bien con el pecho, se ve como una mala aplicación de bronceado, como cuando se quema uno la cara. Entonces esta es una forma súper fácil de balancear o de hacer funcionar una base que sea más oscura que es su tono de piel. En teoría la estamos como aclarando con el corrector. Este polvo tampoco lo he probado. Es el polvo suelto mineral de Raquel. Dice que tiene preservantes naturales, antioxidantes y emolientes. Entonces vamos a ver qué tal le va. Este es el número 2, traslúcido. No es un polvo completamente traslúcido, sino que tiene un poquito de color. Voy a tomar un poquito de el polvo. Lo voy a distribuir súper bien por toda la brocha. Para que no tenga como un punto muy cargado y empiezo a toquecitos a sellar el producto. Este es un sellado súper sutil, solamente para que la cara no quede pegajosa. Y ahora, para no tener una cara de tomate por el subtono de la base, voy a utilizar una sombra amarilla. Como siempre, casi siempre toca. Lo voy a hacer con la misma brocha. De igual manera, distribuyo súper bien el producto por toda la brocha. Y empiezo a aplicar muy suavemente por todo el rostro. Aquí ya tengo mi tono de piel. Y aquí todavía parezco un tomate. La verdad, creo que hoy no fue un muy buen día para probar esta base, porque tengo la piel bastante aporriadita. Siento que tengo como mucha textura. No sé. No me gusta el acabado que tiene. En cámara se ve bien, supongo, no sé. En conclusión, esta base me pareció buena para el precio. Tiene un contenido de 37 mililitros, así que es bastantico por 10.500 pesos. Aunque, dependiendo de la tienda del peluquero, puede ser un poquito más costosa o más económica. Es ideal para piel grasa, por lo que su primer ingrediente es el agua. Es fácil de aplicar con los dedos, con la brocha. No se separa o se empasta cuando empiezas a sudar o a producir grasita. Se deja retocar fácilmente, simplemente como quitando los excesos. Lo único es que el acabado, en este momento, para mi piel, es un poquito de mucha textura. Tengo la piel en un estado un poquito delicado. Pues, no delicado, pero está muy granulosa. Tengo como un montón de granitos y de morritos. Y también, no son poros, sino que son como punticos, como si fueran pepita, granitos de arena. Se ve súper, súper como deshidratada, texturizada, poco cuidada. No me gusta, la verdad, entonces tendría que probarla cuando mi piel esté un poquito mejor, a ver qué tal. Y también con otro polvo, porque creo que este polvo es un poco pesado y ayuda a resaltar todas esas cosas que tiene mi piel en este momento. No me gusta para nada el color. La gama de colores es súper pobre. El número 4 es el más oscuro. Y es como de mi tono de piel. Lo único es que me queda un poquito oscuro. Y el subtono, como siempre es... Me parece demasiado... Es que ya ni siquiera es ridículo. Es frustrante que las marcas colombianas o aquellas marcas que venden en Colombia no se preocupan o no traen o no ven que hay un público que necesita unos pigmentos diferentes, como unas condiciones diferentes, unas fórmulas diferentes. En fin, creo que esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, que les haya servido de pronto. Perdonarán el desorden, pero quería probar esta base con ustedes. Si les gustó el video, no olviden porfa dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido. ¡Hasta pronto!